Bienvenidos a otro vídeo más de Ranked en el videojuego de Kimetsu no Yaiba en PS5 Vamos a ver si hacemos unos cuantos combatillos más Aquí con el personaje de Zenitsu Vale, vamos aquí a seleccionarlo, ya sabéis, y de complemento Nezuko Venga, ahí vamos Bueno gente, pues el vídeo, el primer vídeo que hemos hecho de Ranked Se ha tenido una aceptación más o menos decente, vale Además varios nos habéis dicho que os ha gustado este tipo de vídeos Así que a partir de ahora pues nos traeremos de vez en cuando, vale Mientras el online del videojuego sigue activo Bueno, pues hemos encontrado el primer combatiente bastante rápido Reizuku, creo que se llama, 25 victorias La conexión ya veis que la pillamos cuando tiene por lo menos dos rayitas amarillas Vale gente, si no tiene dos rayitas amarillas nos da igual porque no lo vamos a pillar Porque con una rayita roja o sin rayas la jugabilidad es imposible, vale gente Y ya es muy raro que alguna persona pues tenga las rayas estas azules, ¿no? Nosotros ya sabéis que tenemos, como hemos dicho otras tantas veces en el canal Tenemos 600 megas de fibra óptica asimétrica de subida y de bajada Y la Playstation 5 la tenemos cogida por cable de internet, vale O sea que nos tendría que ir perfecto pero como la gente no quiere pagar internet Vale, que van aquí con conexiones de yo que sé Y sin cable además pues esto va un poquito con retraso, ¿no? Pero bueno, al final te acabas acostumbrando a jugar aquí con el leve retrasillo que hay Ya os digo, cuando son dos barras, porque cuando hay una barra o cero barras esto es injugable Por eso nunca pillamos a gente que tenga ese tipo de conexiones Y luego además pues también evitamos coger a gente que tenga alguna que otra desconexión Vale, a veces es un poquito imposible porque entre que te encuentras a gente que tiene conexiones de palo Y que luego la gran mayoría tiene una, dos, tres o más desconexiones Pues es muy difícil encontrar a gente que no tenga ¿Vale gente? Así que nada, dicho lo cual vamos a seguir aquí con el combate Bueno, he aprendido a hacer la mirecilla esta que estáis viendo ¿Vale? Que se hace apretando rápidamente el botón de defensa y el botón de evade Que es una forma muy rápida de desplazarse por el escenario sin necesidad de utilizar el botón normal ¿Vale? Es muy práctico para alejarse del enemigo Y además la gente por lo visto también lo utiliza como tema de bug Nosotros más que nada lo utilizamos para desplazarnos, ya os digo, en los escenarios Porque vas todo rápido hacia el... o sea, para alejarte del enemigo Y eso la verdad es que está muy bien y no te quedas expuesto como con el desplazamiento este de... De velocidad, ¿no? Bueno, ya sabes que el tema este de Kamado, el personaje Digo Kamado porque es el apellido, no recuerdo nunca el nombre Tanjiro creo que se llama Es mi némesis por excelencia, ya lo sabéis Tanto el de fuego como el de agua Me toca muchísimo en las revistas el tema este de la columna de agua, las ruedecitas Luego además el del fuego ya sabéis que tiene el counter este de fuego que es una putada inmensa Y como veis, acertar a un cabronazo de estos De los Kamado, Tanjiro con el modo este de agua y tal Es muy complicado porque ya os digo, están constantemente con el tema de la ruedecita Lo que dificulta muchísimo poder acercarse Por ejemplo, lanzar un ataque Del tipo que sea Y a continuación encadena una rueda de agua Con lo cual es muy complicado acercarse al tema de cuerpo a cuerpo Para ir encadenando y tal Vale, hemos clavado ahí la cogida, muy buena Y ya os digo, es uno de los personajes que tiene más cobertura Aparte de Berren Goku En el tema de habilidades y es muy muy complicado Lo suyo sería que mientras está spameando le metiésemos el turbo ¿Vale? Para que dijese Voy a costarme un poquitín de spamear porque si no me la cuela, ¿no? Pero ya os digo, estoy aquí un poquito estudiando los movimientos que hace este tío Que de momento es muy spamear Con el tema de las habilidades Que bueno, eso tampoco es un delito Cada uno juega como quiere Sobre todo aquí que en el Kimetsu no ya iba Han, digamos, desaparecido los personajes de Spamear propiamente dicho, ¿no? De distancias Aquí es todo físico, esa habilidad Quien gana gana y quien no pues pierde Pero ya os digo que cada personaje pues tiene sus cualidades De ventaja, de desventaja Y los Tanjiro pues tienen una cobertura de habilidades brutal Le hemos colado ahí el ulti De putísima madre Nos aseguramos ahí ya un punto de ventaja Y bueno, vamos a ver si mientras vamos avanzando en los combates Me voy soltando un poquito que llevo sin jugar creo que El último vídeo lo subimos antes de ayer me parece que fue Ya os digo, llevo desde hace dos días sin jugar Estoy aquí sin calentar ni siquiera Es el primer combate que he hecho Hemos vuelto del trabajo, hemos cenado Y nos hemos puesto aquí a hacer las roundgets Para poderlas tener de madrugada Ahora es viernes, ¿vale? Viernes 22 Y venga, vamos a ver si ya me voy soltando un poquito más Vale, ahí ha gastado el comodín Hay que tener cuidado también con Cavado Porque tiene una acogida el cabrón que sale disparo hacia ti Y parece que es un ataque básico Pero en realidad te va a acoger ¿Vale, gente? Eso hay que tener mucho cuidado Ya veis que el personaje tiene ahí unas coberturas El cabronazo que he complicado ¡Ah! Me he quedado ahí Utilizo yo el safe Bueno, veis que está todo el rato spameando el tema de la rueda del agua Es muy, muy molesto Luego además es que o lo esquivas O también te estás exponiendo a que te rompa la defensa Porque al final tanta repetición en la defensa Es prácticamente de papel Luego te puedes exponer si acaso a hacer un Una guardia perfecta Pero eso es un poquito complicado Porque él puede cortarse a mitad del camino Te quedas ahí expuesto Y lo mismo, te coge, ¿no? ¡Ah! Nos ha pillado ahí con la cascada del cabronazo ¡Wow! Nos hemos librado ahí por poquito, ¿eh? De la ulti El tío no sabe meterla muy bien Por lo que estoy viendo Me queda muy poquito Ahí me ha adelantado yo Ahí me ha adelantado yo ¡No me la rompas! ¡Ah! Me la ha roto No pasa nada El tío lo ha encadenado muy mal Hemos intentado meter ahí la ulti ¡Nada! ¡Cagada mía! Me salva el azugo Lo conseguimos Por muy poquito Venga, a ver si spamelo ya un poquito Que ya os digo Es que a mí los cabados estos Me tocan mucho las narices Vamos a pedirle la revancha ¿Vale? Para ver si juego un poquito mejor Que esta partida sea un poquito putre Puedo hacerlo mejor Puedo hacerlo mejor Vale, pues nada El tío se ha mirado No le ha gustado para nada Que le hayamos ganado Y mira que ha estado justito El último round, ¿eh? Venga, vamos a buscar A otra víctima O a otro contrincante Volvemos enseguida Bueno, gente Pues aquí estamos Con otro contrincante más Activel Gang El tío es un mafioso Del Activel 47 victorias Y este sí Tiene la conexión A tres barras azules Lo cual es muy, muy raro, ¿eh? Utiliza aquí a la Carrolaza Venezuco Y digo Carrolaza Porque es una de las que tiene Los combos más rápidos De todo el juego Cuesta muchísimo Escaparse de los combos De esta muchacha Sobre todo porque al atacar Ya veis que tira las garras Y va avanzando hacia ti, ¿no? Entonces te vas haciendo para atrás Cuando te tiene ahí pillado Con la defensa Y cuesta mucho Meterle ahí Baza al combo Para iniciar ahí Tu propio combo Cuando va tirando las garras Están de continuo Y se va acercando tanto a ti, ¿vale? Cuesta muchísimo Meterse en su línea de defensión Le hemos metido ahí Una pillada gordísima Nos hemos metido ahí por detrás Casi, casi sin querer Diría yo Venga, primer round Bastante sencillito Ahora nos estará Con pronto a que esté Haciendo la jugada esta De salto Mira, pues lo estaba diciendo Y se la he colocado El truquito este Que os comenté ya De saltito Activamos la habilidad Y tiramos al Al de Zuko detrás Para que nos la vaya ahí cogiendo ¿Vale? Para que la deje preparada Para meter un combo Ya veis que la gente Luego usa el costumbre Luego lo que voy haciendo Son pequeños amagos ¿Vale? Salto Tiro al complemento Si acaso El tío se espera Que yo vaya a hacer La carga de rayo No la hago Sino que me acerco Y le cojo, ¿vale? O le empiezo a romper La armadura como vea Pero vaya, que esto ya os digo Es dependiendo de como Se vaya acostumbrando El personaje a A los A mis combos, ¿no? El cabrón creo que me ha hecho Una parada perfecta Si no me equivoco Venga Vamos, empatados a uno Se está poniendo Una cosa complicada El tío ya se ha acostumbrado Va a hacer ahí una carga Vale, eso no sé Qué ha sido, ¿eh? Ha cargado un ataque potenciado Yo he ido Me he topado con el camado ¡Ah! Me ha metido el ataque final Lo que os comentaba Ha hecho un ataque cargado Ha lanzado a camado Yo me he topado con camado He visto que ha lanzado Un sablazo Le he dado Pero no sé cómo Se ha librado del combo, ¿eh? Quizás porque estaba muy lejos No lo sé ¡Buah! Me he quitado más de media barra Todavía se puede ganar esto, ¿eh? Todavía se puede ganar ¡Ah! Ahí podría haber metido por detrás Y el de la vez ha lanzado a camado Me la han clavado Bueno, quería romper la armadura Con esa última carga del rayo ¿Vale? Pero Me tenía todavía un poquito ahí guardada Nada más Me he quedado sin energía Ahí estamos Lejos metido de la ulti Aprovechando Como os he comentado Bueno, como os comenté En el vídeo anterior Cuando se pueden hacer combos Es el momento perfecto Para lanzar la ulti Porque no la pueden esquivar Los combos de habilidad Muy complicado Que se paren Con el tema del delay De la colección online, ¿eh? Muy complicado Vale, se ha salvado ahí ¡Ah! La podía haber pillado Y no la he pillado Me cago en la puta Vale Me ha ganado ese segundo round Madre mía Si lo he regalado Le había pillado La había pillado Y me he echado para atrás Pensando que Que me la había parado La pillamos otra vez Esto se puede remontar No pasa nada Ahora voy a meter ahí el turbo Ahí estamos No he podido contraatacar Porque me ha tirado al camado Me cago en la puta Bueno, ahí De nuevo No sé qué ha pasado Ella ha echado un combo normalito Yo he ido con la carga No sé por qué Debería haberla cortado yo Me ha cortado ella a mí No lo sé por qué Cosas que pasan Ahí me he regresado Sin querer lanzar al de Zuko Fallo mío Y ahí de Zuko Pues se ha ido a tomar viento No sé qué ha hecho Venga, todavía podemos Todavía podemos Que está esta a puntito Se lo ha saltado Se lo ha saltado Que hija de puta Se ha saltado la ulti Vale, ahí lo ha hecho muy bien ella O él Vale, digo ella Porque es un personaje femenino Pero a lo mejor es un tío Seguramente será un tío Vale, gente Venga, no pasa nada Nos ha ganado aquí Las 3 rounds Vamos a revancha A ver qué pasa Bueno, vamos a revancha Si quiere Yo creo que sí Bueno, ha sido un combate Bastante técnico Muy bien El tío o la tía Ha jugado bastante bien Esa última moza Iba a clavarle la ulti Y de repente Se ha cortado el La ida Ha pegado un salto Se lo ha esquivado Lo ha hecho muy bien Venga, nos acepta revancha Ahora vamos a ir a saco Vamos a ir un poquito más defensivos También Después del primer round Vale, porque cuando le ganamos Una partida Un round, mejor dicho Ya él Bueno, normalmente la gente Quiere intentar Sacar otra desventaja Ganar Porque se ven como que Están perdiendo Digamos Y se ven obligados A atacar ellos Y eso lo aprovecho yo Para Para jugar más defensivamente Y pillar en los contraataques Bueno, ahí lo veis Le hemos pillado Ha usado acabado para irse Pillado otra vez Bueno, nos hemos quedado Sin energía No hemos podido No tenemos tampoco Un modo turbo de estos Nos alejamos Recargamos Bueno, está haciendo Gilipollas Con el tema este Que os he dicho De la combinación de comandos Queda lo que quiera Vamos a los de nosotros Ahí, muy bueno El azugo Venga, round 1 Bueno, esto ha sido Super over, eh No nos ha quitado Ni un puntito Ha sido un perfect Solo que aquí Los perfect No te los salta Bueno, ha cambiado Acabado Vamos a hacer El gilipollas Con eso Que ya os digo Yo lo entiendo Como un movimiento Esta cosa tan rara Lo entiendo Como un movimiento Para poder Alejarme del enemigo Muy rápido, ¿vale? Pero por lo visto La gente lo utiliza En las partidas online Para Bueno, este tío es tonto Ha utilizado ahí El ataque cargado Yo no Ni siquiera He ido en embestida ¿Vale? Me la ha dejado regaladísima ¿Dónde me había? Pero no le he podido Colar la última Del rayo Mierda Y lo que os comentaba La gente Bueno, iba a comentar una cosa Pero le hemos metido Ahí la ulti Bestial Lo que os he comentado Cuando se ponen ahí A spadear combos Os defendéis Os vais alejando un poquitín Si acaso le hacéis El empuje ese De la defensa Para que se eche un poquito Para atrás Y le claváis la ulti Que entra fijo Y lo que os comentaba Que la gente utiliza Esto que estamos haciendo ahora Para burlarse De los enemigos Es como el El T-Bag Creo que se llamaba De algún que otro juego Online de lucha Creo que eran los Mortal Kombat ¿Vale? Esto de ponerte encima Del enemigo Y agacharte Y ya os digo Yo eso no lo veo No lo veo tampoco Una burla Simplemente es Pues ya os digo Una forma de alejarme Del enemigo Pero la gente Lo utiliza así Ya empezamos otra vez Con el puto counter del fuego Me toca muchísimo Las pelotas Esperemos que no lo vuelva a lanzar Bueno, esperemos que no lo vuelva a lanzar No, esperemos que cuando lo lance Yo esté defendiéndome Mi cabeza automáticamente Piense en apretar el R1 ¿Vale? Para lanzar la técnica final El cabrón nos ha metido aquí técnica A ver si nos lo espeta Venga, venga, venga Es la de nivel 2 Vale Sobrevivimos Podemos hacer revancha Ah Nos ha metado con Nezuko Me confío ahí Me pensaba además Que era mi Nezuko Porque yo también Le había dado al Al L1 Bueno, pues este tío es gilipollas Supuestamente quiere burlarse con eso Allá él Me deja las aberturas Me las deja súper fáciles Con esa tontería Ah Se le ha esquivado Y eso lo ha hecho Lo ha hecho de hipotra, eh No lo ha hecho porque Le haya visto ni nada Sino porque ha lanzado la técnica Y se ha echado para el lado Pensando que yo iba a cometer Venga Ah Qué hijo de puta Me ha pillado Iba a pegar un salto Y una cometida del rayo Pero no ha dado tiempo Se ha quedado sin energía Venga Podemos ganarlo Iba a cogerle Pero se ha puesto el modo boost No pasa nada Vamos a... Bueno, la mejor forma de lidiar Con estos cabrocetes En el modo boost Que tienen ventaja En cuanto a las acometidas ¿Vale? Ellos... Tú haces acometida Él también hace acometida Él tiene ventaja sobre ti Y además te rompe la defensa De dos técnicas O menos Y lo bueno para librarse A estos cabrones Si jugáis con Zenitsu Como es nuestro caso Es hacer unas acometidas aéreas Y lanzar en el zuco Porque lo vais distrayendo Le vais quitando mucha... Mucha vida Y el que se meta en ese modo Lo que querrá Será ir a por vosotros rápidamente Para aprovechar el tiempo que tiene ¿Vale, gente? Y bueno Hemos hecho aquí una... Una revancha bestial Además hemos sacado un rango S Vamos a hacer otra vez Qué tal El tío ha aceptado Otro combate Vamos a ir ahora Un poquito más ofensivos Aunque bueno Ya veis que el estilo Del juego con Zenitsu Es ese, ¿no? Que era una primera ronda Yendo muy ofensivo Y después lo que hago es En el resto de rondas Ya ponerme un poquito más A la contra, ¿no? Esperar a que... A que el rival Empiece a abrir aberturas En la defensa A que cometa pequeños fallos A yo ir haciendo amagos Para que se confíe Haciendo carreras tontas O que deje de defenderse Durante un momento Para moverse ¿Vale? Que eso también es... Se utiliza mucho Para entrar en los combos Tú te mantienes Todo el rato defendido El otro piensa Que vas a mantenerte En esa postura Y lo que haces Es que aprovechas Ya os digo El pequeño delay Que hay en las partidas online Para acercarte A la acometida Y cogerlo ¿Vale, gente? Venga, esta partida Tenemos ganada Buah, es que canta un huevo Que cuando se acerca Y me lanza el... Y me lanza el complemento Es para intentar hacerme una garra O sea, es que se vea la lengua Ahí hemos fallado Vale, aquí se la hemos clavado A la acometida del rayo Boom Otra round limpia Vamos allá La verdad es que es muy jodido, eh Es muy jodido el tema este De la acometida Y luego tirar al Azuku por detrás Porque te quedas ahí enganchado No aprende, no aprende Madre mía Ahí porque me he enganchado un toque Y no he podido continuar el combo, eh Bueno, aquí veis lo que os decía Que os mantenéis todo el rato Con la guardia puesta El tío ya ve que mi patrón es Ganar una partida Muy agresivamente Y luego ponerme Muy a la contra Muy a la defensiva Y se piensa que porque yo Esté defendiéndome En medio del campo de batalla No voy a hacer nada, ¿no? Entonces dice Bueno, pues me acerco un poco Y lanzo ese caso al complemento Y empiezo yo la... La acometida, ¿no? Y esa... Ese... Ese... ¿Cómo se dice? Esa previsión que yo veo ¿Vale? Porque veo un patrón Pues es lo que utilizo yo Para cambiar el pequeño patrón Y engancharla, ¿no? Ahora le hemos metido aquí la ulti Por eso os comenté también Tanto en Twitter Como en el último vídeo de Rankeds En el primer vídeo de Rankeds, ¿vale? Que este sistema de tenero De los Naruto Ninja Storm Kimetsu no Yaiba Es muchísimo más táctico Que el sistema de combate De los Naruto, ¿no? Porque al final El tema de los Naruto Ninja Storm Era muy de... De lanzar técnicas De amasallar De ver quién era el más... El más cheto El más spammer Quién era el que tenía El personaje más roto Y aquí en cambio Pues todos los personajes Tienen, ya os digo Sus pros, sus contras Su balance Uno es más rápido Otro es más fuerte Otro es más equilibrado Otro tiene mejor cobertura Otro tiene unos combos más... Más rápidos Que avanzan más Otro es más aéreo ¿Vale? Cada uno tiene lo suyo Pero... Digamos que todos estamos... Equilibrados Dentro de un mismo gameplay, ¿no? Cada uno tiene sus ventajas Que se compensan Con las ventajas del otro Aquí está todo muy compensado Y os digo que es todo muy táctico Bueno, pues le hemos pegado aquí Una paneada bestial A la muchacha Al Activel este Activel como se llame Activel Gang Creo que era Y bueno, gente Pues vamos a dejar aquí ya El... El vídeo Este segundo vídeo De las Rankeds Online En esta ocasión Hemos hecho Unos 20... 20 minutos Creo que por aquí 19 y medio Más o menos Creo que han sido Una de las partidas Bastante buenas Creo que lo hemos pasado Bastante bien también Al principio Si que lo he pasado yo Un poquito mal Y bueno, pues nada gente Como siempre Dejadme un like si os ha gustado Suscribíos al canal Para apoyar el contenido Y compartirlo Por vuestras redes sociales Si podéis Nos vemos En la próxima Ranked O en el próximo vídeo del canal A cuidarse ¡Suscríbete al canal!